La OTAN bombardea el despacho de Gaddafi. El régimen ha llevado a los periodistas a visitar el complejo residencial del dirigente libio poco después de ser bombardeado por la coalición, que ha intensificado los ataques sobre Trípoli en los últimos días. Ante las cámaras, un grupo de libios entonaba cantos a favor del coronel y en contra de los bombardeos occidentales. 45 personas han resultado heridas, 15 ellas de gravedad, según el representante del gobierno libio que acompañaba a la prensa, que además ha afirmado que se trata de un intento de asesinato de Gaddafi. El bombardeo ha destruido el despacho del dirigente libio y ha dañado una sala de reuniones cercana. Tras el ataque se ha cortado la señal de la televisión oficial durante algunos minutos. La cadena ha mostrado, poco después, imágenes de un hospital de Trípoli en el que se pueden ver algunos heridos que la televisión achaca al bombardeo de la OTAN.